Chicho, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, tranquilo, por suerte. ¿Estás preparado para el Líbero vs. Checho Batista? Dale, sí. ¿Sabés lo que es? Sí, sí, sé de qué se trata, vi el programa, sé de qué se trata. Para que te sienta más cómodo, ¿querés poner un tema de fondo ahí para musicalizar la nota? Sí, a mí me gusta, yo escucho la Berizo, ¿no? ¿La Berizo? Mi hijo más que nada, ¿no? Mi hijo la escucha mucho, tan sola es lindo tema. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Lo he gastado en festejar con mis amigos. ¿De qué equipo eras hincha de chiquitito? De Boca. ¿Un lugar para vacacionar? Siempre Mar del Plata. ¿Un ídolo de chico? Yo veía jugar mucho a Mostaza, Merlo como número 5 cuando empecé, ¿no? ¿Primer auto? Una Coupe Tauno. ¿Color? Gris. ¿Modelo? 76. ¿Una película? Siete Almas, de Will Smith. ¿México 1986 en tu vida es? Bueno, lo mejor que me pasó como jugador de fútbol, ¿no? Este es el tope máximo que quiere todo jugador, ¿no? Más que nada. ¿Es reconocida la generación del 86? Sí, sí, sí. Caminas por la calle y la gente lo reconoce, ¿no? Este, yo creo que necesitamos reconocimiento de otras partes, pero ahí lo reconoce, no reconoce mucho la gente. ¿Julio Humberto Grondona? Tipo líder que te resolvía las cosas en el momento, más que nada, con mucha capacidad. 37 goles en primera, ¿cuál fue el más valioso? Más valioso fue contra Vélez en la final del Nacional 85, que ganamos 2 a 1 y tuvimos la suerte de salir campeón. Carlos, Salvador Bilardo. Un técnico que me dejó mucho, la verdad, un obsesionado por el fútbol, por los entrenamientos, pero un técnico que me dejó muchas cosas importantes para mi futuro como entrenador. ¿Por qué fuiste el primero en saludar al burro en el gol de la final del mundo? El primero fue porque corría hasta ahí, nosotros no teníamos el permiso de correr tantos metros, digamos, para festejar un gol, Carlos no quería, pero en ese momento uno miró el tablero, faltaban 7 minutos y lo único que le fui a decir a Burru que se quede por lo menos 5 minutos ahí arrodillado, que no vuelva, que tarde en volver. Burru, Chaga, Argentina 3, Alemania 2, Burru, Chaga, 3 a 2. ¿Un jugador en la actualidad que se parezca al Checho Batista? Fernando Gago, Gago es lo más parecido a mí, sin correr tanto, porque yo no corría mucho, pero es muy pensando y muy rápido. ¿El triunfo que mayor felicidad te dio? El de la final de la Copa del Mundo, no, el 3 a 2 Alemania. ¿La derrota que más sufriste? La final del Mundial también y la derrota con la Juventus, tengo dos, en el año 85 la Intercontinental, que perdimos por penales y bueno, y perder una final de la Copa del Mundo, a esa no te la olvida más tampoco, y la que más sufre. ¿Alguna vez viste un extraterrestre? Jugando al fútbol, sí. Maradona. Juan Román Riquelme. Un crack, un crack que no dio el fútbol argentino, tengo la suerte de conocerlo como persona también, pero un pensante dentro del campo de juego, un jugador que le dio mucho al fútbol argentino y al espectador más que nada. ¿Alguna vez un jugador te cuestionó la convocatoria de ciertos jugadores a la selección? No, nunca, nunca. ¿Sufriste la decisión de llevar a TVS a la Copa América? No, no, para nada, para nada porque fue un acuerdo que tuvimos entre todos nosotros y no lo sufrí porque pienso que Carlito es un jugador que tiene que estar en la selección y en ese momento mucho más. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la medalla dorada? Muchísimo, muchísimo, no solo porque fue lo último que ganó la selección argentina, sino que fue sinceramente algo que disfruté muchísimo, no solo por la medalla dorada, sino por lo que viví estando con otro atleta amateur. ¿Un solo partido perdiste como técnico de la selección mayor? ¿Considerás que fue injusto el despido? Y si vos lo notás por los resultados en campo, seguramente fue injusto, ¿no? 20 partidos y uno perdido, digamos, contra Japón en un viaje accidentado. Pero esto se basa todo en resultados, digamos, cuando no ganás la Copa América te tenés que ir por más que lleves 70 partidos ganados. ¿Una charla pendiente? Una charla pendiente la tenemos con Diego, que los dos dijimos que merecemos una charla después de lo que pasó. ¿Mañanero o de noche? El mañanero es buenísimo. ¿Cada cuánto? Tres veces por semana, cuatro, tampoco te creas que soy una cosa de loco. ¿Pastillita sí o pastillita no? No, 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 por el momento no. ¿Posición preferida en la cama? Me pregunté, está cuatro. En todo tu proceso como DT de la selección, ¿cuál fue el jugador que más te sorprendió? Que más me sorprendió fue Berbanega. ¿Messi es líder? Yo creo que hoy se hizo líder el Leonel, ¿no? Creo que cambió muchísimo de la época que lo tuve yo. Cambió el carácter, la personalidad, se ve que habla mucho más. Yo creo que hoy es un líder dentro de la selección. ¿Sergio Agüero? Para mí yo siempre dije que Sergio, más allá de que pueda tener un bajón, esté después de Leonel el mejor jugador que tenemos nosotros. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Quizás después de la selección, el haberme ido, digamos, del país. Yo creo que tendría que haber continuado acá, más allá de una experiencia linda que tuve en China. Yo creo que tendría que haber continuado en el fútbol argentino. ¿Cuánto te apoyaste en tu familia para superar la etapa negra de tu vida? En todo, en todo. Mi familia fue todo. Fue el 100% de mi etapa esa, mi etapa que uno la verdad no habla más, ¿no? Pero mi familia es todo. ¿Jugar al fútbol te ayudaba o no podías disfrutar ni un partido? No, me ha ayudado. Yo digo que siempre, y tienen que ayudar, no suspensión. Yo no estoy de acuerdo con las suspensiones. Tratarlo, verlo, darle la posibilidad, las oportunidades, pero el fútbol te ayuda mucho. Sergio, Daniel, ¿Patista es? Es un tipo sencillo, un tipo humilde, digamos, que disfruta la vida, disfruta la familia. Más allá de los logros profesionales y futbolísticos, sigue siendo la misma persona del Club Parque a los 6 años. ¿Cómo te sentiste? Un fenómeno, la verdad, bárbaro. ¿Te gustó? Variadito, fuimos por diferentes lados. Complicadito, digamos, me iba por un lado, por el otro, pero bien, bien, tranquilo. Un saludo muy grande a Martín y a Ariel. Los veo, los veo siempre, ¿no? Me gusta porque hablan de fútbol, más que nada, ¿no? Lo respeto porque muchas veces a uno le gusta escucharlo porque hablan de lo que todos sentimos que es el fútbol.